Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Esto que estáis viendo aquí, que estoy grabando con el aro de luz A ver si no refleja tanto, aunque los paquetes reflejan porque reflejan, pero bueno Pues hoy os traigo un jaúl de compritas de dos bazares De la provincia de Cádiz Mirad, lo primero que os voy a enseñar, que cogí estas servilletas que son muy bonitas Con la flor de Pascua y esta flor que también sale en un... Yo las tengo para recortar, de Daika, pues me gustaron y las cogí Este paquete de servilletas, ¿vale? Que traen 20 servilletas, estas Me parecen muy bonitas Cogí un paquetito de nieve molida, 70 céntimos Este es que tiene el precio Y este no lo tiene, no ¿Veis? De nieve molida Que trae un montón ¿Qué más? Porque este año con las lunitas he gastado mucha nieve Y enseñaros que vi en un canal a una chica que se llama Belén Pues le di estos carretes de cinta Me costaron a 1,99 Mirad, y este por ejemplo es plateado y con pelito blanco Mirad que chulo Es chulísimo Pues encontré este Que ya os digo que me costó a 1,99 Voy a ver si lo puedo cerrar otra vez Cogí este en oro amarillo y pelito Que costó igual a 1,99 Este de oro rosa y pelito Mirad, por aquí se ven los pelitos ¿Veis? Que es muy chulo para un lomo de un álbum Porque es muy ancho Y encontré este que no trae nada Simplemente es pelito, dacha Y es súper súper suave Y este costó 2,10 Porque es más ancho todavía que estos dos Sí, es un poquito más ancho y trae más cantidad Pues me traje estos cuatro Las dos tonalidades de rosa El plata y el que no trae nada Pues en el único bazar que entré Y vamos, de golpe Mirad, me compré esta cinta Porque quiero hacer Que le vi en el canal de Aluazzi Que le habían regalado a ella Una guignala hecha de trapillo con luces Vamos, de trapillo, sí De restos de trapo Y entonces Van atados en una cinta Y yo empecé a hacerlo ya Lo tengo medio hecho Atado a una cuerda Pero no me gusta Porque queda un poco Un poco rústico bastante Y entonces dije Bueno, pues sí A ver, rústico Queda más tieso Y entonces dije Bueno, pues compro esto Que es algodón Y la voy a ir haciéndole nudo Y lo voy a hacer aquí Es muy chula, eh A mí me encantó Se la regalaron a ella Y cuando vi el blog semanal Que ella sube Que yo lo veo Pues se lo vi y me gustó Dije, mira, pues lo voy a hacer yo también Compré en el bazar este verde Que es verde hierba Que es pintura acrílica, ¿vale? Y lo quiero pues para hacer Craquelado Esta Este verde Igual que se le pone debajo El rojo inglés Pues se le puede poner eso Compré allí en ese bazar Bueno Lo que os he enseñado El trapillo Esto ya es de otro bazar, ¿vale? Que está al lado Pero bueno Compré flores Compré estas blancas Y estas color bisón Estas valen de 0,75 Y estos 0,90 Son más grandes estas, eh Y son más grandes Que las que os enseñé La otra vez Eh Que más Compré Ah, mirad En la zona de fiesta Compré esto Que son flecos Para echarlo a los paquetes Me costó Me costó 75 céntimos Y es un azul turquesa Muy bonito Para el verano Muy chulo Me encontré Con este Abecedario De mayúscula Que es Super gordo Vale Tiene relieve Me costó Me costaron A 1,80 Y me gustó Es plateado Y negro Y lo cogí ¿Qué más? Eh Mirad Igual que Este Cogí este En blanco Que también vale Bueno Pues si queréis Hacer unas barbas O De papá noel Digo O algo Bueno ya Papá noel A estas duras Ya no Podría salir Pero bueno Para el año Que bien También en la parte De fiesta Mirad Encontré Esta Que traen Dos estrellitas Con perifollo ¿Veis? Y mirad Las pajitas Me costaron 0,75 ¿Por qué no? Pues un popote También ¿Veis? Que me gustaron Y las cogí Y las estrellitas Bueno pues Tornasoladas Traen dos Nada más Encontré Ah bueno Mirad De las florecitas blancas Cogí otras Cogí dos ¿Por qué? Porque luego Estas se pintan Y las puedes pintar Con lo que quieras Y estas que me gustaron Y por 0,75 De la parte de fiesta También cogí Esto Que se puede hacer Perfectamente Pero Yo las cogí De allí Me costó 60 céntimos Y traen 6 molinillos Para donar Los paquetes Y tal Porque esto Lo estoy grabando Antes de que pasen Los reyes Mira Encontré Bueno Se me acaban de poner Aquí Estos cascabeles Que son mijitillas De colores Y los cogí Cogí un sobrecillo No pido el precio Creo No me acuerdo Lo que me costó Entonces no voy A decir un precio Si hay otro Eso también lo pide aquí A ver Mirad Pide Esta O Como son como palitos De chupachú Pero arriba Son toppers Traen Coronas Coronas De En oro En oro amarillo Traen 4 Valen 0,75 Y si se le da la vuelta Creo que Plantea Pero vamos Esto no se puede A vueltas Están mijititillas Que vamos Encontré A ver Estas mariquitas Y cogí Había tres tamaños Cogí el grande Y el pequeño Y el pequeño Hay más pequeño Que este Porque yo lo he visto ¿Veis? Cogido Allí 0,75 Cada uno Cogí esas dos Mirad Que encontré Este Pincel De punta a punta Que es de silicona Y mirad Que punta trae Y bueno Pues mira Para mojar En pegamento Y pegar Las piedrecitas Chiquitillas Digo también vale Así que Me lo cogí Cogí Estas pegatinas Que me parecieron Son de Lego 0,75 Y son de Donut Y dulce También ¿Veis? Me gustaron Cogí un paquetillo Mirad Cogí esto Mirad Que chiquitillos son Nada Esto no es nada Una mijitilla Cogí esto Estos que son más grandes Son los más grandes Que hay Que yo encontré Y estos Que son ovalados Pero mirad Que chiquitines Y dije Bueno pues Estos son redondos Los únicos ovalados Son estos Lo había más grande En ovalado Pero no Yo los quería redondos Y no los encontré En la medida Que yo quería No los encontré Ah también Igual que en la dorada Mirad Compré esta En tono tornasolado Va haciendo con un tornasolado Pero tirando a rosita Traen cuatro también ¿Vale? También encontré Estas piezas De así como De bronce envejecido Oxidado O hierro Oxidado Y son tres mariposas Aunque aún No le han puesto aquí El precio Y no se ve Estas tres Bueno esta Supongo que las Estaréis hartas de verla Pues estas tres Compré Este Que es la segunda vez Que lo compro Me gustan mucho Este tarro Con Con las flores Un 80 Las flores Están en 3D Y estos son como Puffy Aunque no lo son Pero son Parecen Esta Les enseñaros Char Bueno mirad Cogí Esto Que estamos hartos De verlo en Teddy Bueno pues yo Lo encontré En el bazar Y los cogí Que en Teddy Creo No me acuerdo Los que traen Pero aquí traen Bastante No se si traen Igual que en Teddy Pero yo me cogí Eso Y los cogí También En dorado Que también me gustaron Y los cogí En dorado Y los cogí En bronce Después cogí Argollas De varios tamaños En plata ¿Veis? Simple Porque Allí en Melilla Cogí uno Y al final Eran Lo que se le ponen A las llaves Que eran dobles Pues así Y yo no los quiero así Yo las quería así Aunque esta la verdad Es que son plateadas No se si habrá por ahí Alguna Más No Creo que no Cogí Cogí Que encontré Esta cadena En plata Que dije Bueno Me la voy a comprar Ah pues mira Pues si que había Estas que son Las más chicas Del todo Hay cuatro tamaños Vamos Yo cogí cuatro tamaños Mirad Cogí dos doradas Aquí hay otra Aquí hay una Y aquí hay otra Para no quedarme Sin ello Me cogí dos Me cogí Esto Que es para ¿Veis? Que aquí se le pega El cabujón Y son como Como Horquillas Bueno Eso le decimos Cirila ¿Vale? Y veis que tiene ahí Una parte plana Que es para pegarle El cabujón Con Con el motivo Que queráis O directamente El motivo Que queráis ¿Qué más? No Oye Oye Nutella Mirad Cogí Esta Argolla Endorado Más grande Y más chica De esta De esta Ya no me quedaban Las agoté Toda en navidad Esta Y entonces Por eso fue Que fui yo Al Chinor A mi casa Allí Y yo Me creí que La había Pero no eran dobles Yo porque buscaba Era esta Y compré Estos de tamaño De esta si tengo Pero de esta no Y entonces Las cogí Y después Cogí Los alfileres Estos largos Endorados Que mira El terminal Es como si fuese La cabeza De una chincheta Pero claro Más chiquitita Pues esta No ¿Qué te pasa? Después A ver Que no lo había encontrado En el Halloween Ahora la encontré Que son las Las brujitas montadas En la escoba Trae Diez Mira ¿Qué son estas? Oh Esto se le está acabando Las pilas Cogí esto Que no sé bien Lo que es Pero yo digo Para algo servirá Para ponerla De patita O algo Mira Mira Cogí Parecen También las que ha estado Una chincheta Cogí Estas calaveras Que me gustaron Bueno No son calaveras Parecen de extraterrestres Estas libélulas En plata Que también son muy chulas Son chiquitas Pero son bonitas Estas calaveras Con el sombrero Para el año que viene Para Halloween Pues ya las tengo De las de los extraterrestres Que yo digo Cogí dos Porque traen pocas Y de Estas que traen Un montón de calaveras Junta Cogí Estas zapatillas De ballet Que no son muy bonitas La verdad Pero es que no había Otras Cogí esta cadena En oscurita Así Y por último Cogí La arañita Que la encontré Esta Que bueno Para el año que viene Pues ya las tengo Pues nada más Esta ha sido mi compra En otro bazar de aquí Espero que os hayan gustado Si es así De aquí de Chiclán Si es así Me queréis dar un like Muchísimas gracias Muchísimas gracias A las nuevas suscriptoras Y a las que siempre estáis ahí Suba lo que suba Me veis Me comentáis Gracias por vuestros comentarios Y yo con paciencia Pues siempre os contesto Lo que pasa que Aquí ahora mismo Donde estoy Funciona fatal todo La wifi El de subida De bajada Casi 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 Que no puedo Ver nada Y nada más Nos vemos pronto Hasta la próxima Cuidaros Chao Chao Quieres una lata tunear Un arbustio que nuevas obras diseñar Porque tú, tú, tú eres un cuidecraft Wings of the Scrap Wings of the Scrap Wings of the Scrap Wings of the Scrap